Hola, estoy con Marcela Cardona, una parte de hace años acá en el barrio, y bueno, una canción de Polígama para ustedes. Esperamos que la disfrute. Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir, tal vez sea tarde, pero el mundo en que las fuertes no me deja de hablarte. Esperamos que la disfrute. Esperamos que la disfrute. Oh, nena, tú te ves tan linda que siento que el mundo tiende a desvanecer.